Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a este quinto episodio de su podcast Ciencia para Llevar, gracias por estar aquí, gracias por no perderse cada transmisión, les invitamos a que se queden, hoy vamos a estar hablando con un investigador y catedrático de la UGB sobre un tema muy interesante, cómo aprenden las máquinas, su proceso de aprendizaje es igual que el de los seres humanos o de qué manera las máquinas aprenden y procesan la información. Esto y más en su podcast Ciencia para Llevar. Muchas gracias a todas las personas que en este momento se siguen uniendo a esta transmisión en vivo, un especial saludo para todos ustedes que no se pierden ninguno de estos episodios que cada viernes estamos produciendo, muy especialmente para todos ustedes en el que charlamos, conversamos con los investigadores y las investigadoras de la UGB. Continuando por eso, con esas charlas y esas conversaciones tan amenas, hoy tenemos como invitado a un académico, es un biólogo, es un biólogo en realidad que posee un máster en genética y también un máster en bioinformática y bioestadística. Él es licenciado en biología, como les decía, y también a sus puntos de videojuegos, los libros de fantasía y también le gusta mucho cantar. Él va a estar compartiendo con nosotros un poco de Machine Learning o aprendizaje automático o aprendizaje automatizado que de repente puede parecernos un tema o un término que es ajeno a nosotros, sin embargo, sin embargo, está ahí inmerso, introducido en muchísimas cosas cotidianas de las que nosotros hacemos uso, así que vamos a conocerlas un poco. Mucho gusto, licenciado, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, ¿cómo se encuentran? Buenas, Fátima, un gusto estar acá. Igualmente hago extensivo un saludo para todos los que sintonizan y les deseo una feliz tarde. Bueno, estamos, gracias a Dios, muy bien y básicamente, como usted comentaba, el tema que hoy nos compete es el aprendizaje automatizado, pero aplicado a un tema en particular. Es un tema bien amplio, pero lo que vamos a discutir es el aprendizaje automatizado utilizado para clasificación de cáncer de seno y vamos a hablar de las generalidades y un poco de cómo es el proceso para realizar aprendizaje automatizado. Gracias, licenciado, por su disposición, por su disponibilidad de estar aquí con nosotros compartiendo esos conocimientos que han sido resultados de muchos años de estudio y muchos años también investigando. Como usted ya lo decía, vamos a ir de lo más general, aprendiendo conceptos básicos para poder entender un poco acerca de la investigación que usted está realizando. Y posteriormente, pues vamos a hablar un poquito de la investigación que realiza enfocada en el machine learning y del cáncer de seno que ya mencionaba. Bueno, vamos a iniciar quizás con algo bastante general, pero que es necesario que nosotros podamos comprender o entender de lo que estamos hablando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del machine learning? ¿Qué es este aprendizaje automático o automatizado? ¿Cómo funciona? Vaya, así la definición es un método de análisis de datos que automatiza la construcción de un modelo para analizar datos. ¿A qué nos referimos con algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos que se hacen sucesivamente. Por ejemplo, un algoritmo para cepillarse los dientes es tomar el cepillo en la mano, destapar la crema, ponerle la crema al cepillo, cerrar la crema, abrir el agua, mojar el cepillo y utilizarlo. Entonces, una serie de pasos, instrucciones que se le dan a la computadora y que la computadora realiza de la manera que uno le pida que lo haga. Entonces, esa serie de pasos, básicamente, nos da como resultado un modelo donde se toman ciertas características y se permite hacer suposiciones sobre información nueva. Entonces, esto es posible gracias a diferentes circunstancias. Por ejemplo, hoy día hay muchísimos datos públicos en el contexto de la salud. Hay un boom en el asunto de la medicina personalizada. Se pueden conseguir datos de diferentes secuencias de genes, de casos de cáncer específicos, de personas sanas. Y hay una gran cantidad de información disponible, lo que permite aplicar métodos estadísticos. Y la otra parte es que el poder de las computadoras ahora es mucho mayor. Entonces, con una computadora de casa, hoy día, se pueden hacer cosas que en los 70 necesitarían una máquina del tamaño de un edificio para poder hacerse. Entonces, esta serie de circunstancias han habilitado la popularización del uso de este tipo de modelos. Adelante. Entonces, básicamente, la otra cosa que es importante entender es que el aprendizaje automatizado es básicamente una herramienta. Vamos a hacer un ejemplo que es adecuado de un sabueso y un cazador. Entonces, el sabueso tiene un sentido del olfato muy desarrollado, el sentido del oído muy desarrollado, pero el sabueso necesita las instrucciones del cazador para que sus habilidades sean utilizadas de manera correcta, porque si le tiran una pelota al sabueso, el sabueso se va a poner a jugar y no va a cazar nada. Entonces, hay que hacer un uso, primero, ético, y segundo, perito o adecuado, correcto, de los algoritmos para que den información fidedigna. Es decir, que las máquinas por sí solas realmente no funcionarían correctamente y necesitan el acompañamiento del ser humano o la guía del ser humano, ya como eso que usted nos comentaba. Ahora, como ya lo decía, el machine learning está presente en muchísimas cosas, mucho más cotidiana de lo que pensamos. Cosas que hacemos uso a diario, como ver una película y posteriormente una serie de recomendaciones en base a esa película, o una lista de compras y luego una lista de compras relacionadas a partir de esa búsqueda, por ejemplo. Pero hablemos de esos casos de éxito de machine learning. Ajá, entonces vamos a explicar un poquito lo que usted mencionó. Las películas tienen ciertas características. Por ejemplo, vamos a usar Netflix, que es algo que mucha gente utiliza, y entonces dependiendo del historial de películas que usted normalmente ve, hay un registro que guarda las películas que usted ve y las películas que usted ve tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, si es una película de acción, si es romántica, si es comedia, si es drama, y entonces va caracterizando la película dependiendo de ciertas cosas que le gustan a cada individuo en particular o a cada familia, y dependiendo del usuario, se predicen ciertas recomendaciones en base al historial de películas que ya ha visto. Por ejemplo, si usted vio Fast and the Furious, 1, 2, 3, 4 y 5, es muy posible que la 9 le vaya a gustar. Entonces se le recomienda. Igual, si vio muchas películas de acción, probablemente le va a continuar recomendando películas de acción con actores parecidos, etc. En el otro caso, por ejemplo, en lo de las compras, como hoy día es muy barato tener gran capacidad de almacenamiento, es posible tener un registro de las compras de cada cliente, incluso por un año o dos años, y se puede ver tendencias en las compras. Entonces, por ejemplo, si alguien empieza a prepararse para Navidad todos los octubres, ya la compañía tiene conocimiento de que esta persona va a comprar luces, arbolitos y no sé cuánto, para el mes de octubre, y si son astutos, le van a empezar a hacer esas recomendaciones por correo, mire, ya tenemos la oferta decembrina para octubre, para la gente que compra las cosas de Navidad en octubre. Y hay otras cosas que, por ejemplo, va a comprar todos los meses, cosas perecederas de aseo personal, carne, arroz y todo esto, va a ser algo como que más consistente a lo largo del tiempo, y si hay alguna oferta en alguna de las cosas que compra, en eso le van a mandar su alerta de correo, y depende precisamente de esos patrones que se van observando de consumo. Hay otros usos también, por ejemplo, para detectar compras fraudulentas, si, por ejemplo, un ser humano genérico que trabaja, compra siempre sus pagos de facturas, va al cine una vez al mes, y nunca en su vida ha hecho alguna compra de alquiler de vehículo, o de alguna discoteca. Y la computadora ve que está gastando, o en alquileres de vehículos, o en compras de, por ejemplo, vida nocturna, que no es una cosa típica, no es parte del patrón que esta persona ha presentado, ya el banco recibe una alerta diciendo, mira, este es un consumo que no es típico, probablemente a la persona le están haciendo un fraude, así que revisa con el cliente, y por eso es que a veces a uno lo llaman, mire, usted hizo esta compra. O, por ejemplo, si uno siempre compra en el país, y de repente sale una compra en Estados Unidos, o una compra que se sale del promedio de gasto mensual que uno hace, supongamos que si uno gasta 250 dólares al mes, en una tarjeta, y se hace una compra de 600 dólares, lo van a llamar del banco, porque eso no cumple el patrón, que usted está consumiendo normalmente. Entonces, todo este tipo de cosas, se pueden ir detectando, gracias al machine learning. Entonces, otros ejemplos que solo voy a mencionar, y no voy a desarrollar, pueden ser identificación de mensajes de spam, igual se caracteriza todos los mensajes que uno recibe, y ven cosas que no están en ese paquete, de usuarios que le envían a uno, segmentación de comportamiento del cliente, esto es ya para marketing, publicidad dirigida, pronósticos del clima. Eso es lo que popularmente llamamos, o lo que decimos, nos están espiando, porque después de algo hicimos una búsqueda, y al momento, a los minutos, o a las horas, ya tenemos... Ya le va a llegar el correo con publicidad de ese rubro que buscó. Correcto. Eso es gracias a Google. Reducción de transacciones fraudulentas, como les comentaba, estimaciones actuariales, por ejemplo, cuando hay daños de tormentas y cuestiones, ya ellos calculan una tormenta de estas características, nos dejó daños de este tipo la vez anterior, el gasto promedio que vamos a tener es tanto. Predicción de resultados electorales, un comentario, si quieren pueden investigar sobre esta situación, cuando Barack Obama ganó la presidencia de Estados Unidos, ellos investigaron cuáles estados tenían las encuestas, dando como muy cerca los dos candidatos. Y Barack Obama hizo campaña en esos estados, donde estaba cerquita, para tratar de empujar la balanza hacia su lado. Entonces, la campaña que Obama hizo en su momento, la primera vez que ganó, que fue exitoso, tuvo mucho que ver con uso de Big Data. Desarrollo de algoritmos, por ejemplo, drones con piloto automático, carros con piloto automático, esto todavía está en desarrollo, como los peligros son muy grandes, todavía no está popularizado, yo no creo que nadie, en su sano juicio, vaya a poner solo el piloto automático del vehículo y acostarse a dormir. No. Probablemente si es una línea recta, lo van a dejar en línea recta y ya. Pero, por supuesto que no es como para confiarle la vida de uno al algoritmo. y optimización de energía, por ejemplo, patrones de luz, si en tal época del año está iluminado, te baja la lamparita, etcétera, y ahorras el consumo de electricidad. Proyecciones donde la actividad criminal es más probable, diferentes segmentos de la ciudad. y la cosa que es más hacia mi competencia es descubrimiento de secuencias genéticas ligadas a enfermedades y análisis de imágenes médicas para conseguir patologías o confirmarlas, ¿no? Que en esa última línea es que se ha enfocado o ha enfocado su... El próximo artículo que voy a escribir tiene que ver con ese de imágenes médicas, Sí. Perfecto. Ya más adelante vamos a tocar un poquito sobre el tema. Pero ahora, ya sabemos dónde vemos representada o dónde ha tenido lugar el Machine Learning, en los casos que ya nos comentaba, sus funciones. Pero ahora, ¿cómo es este aprendizaje de las máquinas? ¿Cómo es que aprenden? ¿Cómo es que detectan estos patrones? Ajá. Entonces, básicamente, el aprendizaje de las máquinas fue modelado por seres humanos que leyeron sobre cómo aprenden los seres humanos y hay muchos elementos comunes en cómo nosotros los seres humanos programamos la forma como aprenden las máquinas y tiene cuatro partes. Básicamente, se almacena la información, se hace una abstracción, es decir, de la información que toman ciertas características que se llaman conceptos y se van extrayendo conceptos de esta información. Después se hace la generalización, es decir, yo empiezo a hacer suposiciones o inferencias sobre lo que estoy viendo. Ah, mira, ¿será que estos datos se comportan de esta manera? Y después evalúo. Déjame ver si mi suposición sobre los datos es correcta. Y entonces, es un ciclo infinito, ¿no? Dependiendo del tiempo que uno tenga, uno puede hacer dos, tres ciclos y en el caso de los seres humanos uno lo hace todo el tiempo. Por ejemplo, déjame soltar este lápiz acá, se cayó. Voy a empujar esta pelota por la mesa, se cayó. Ah, mira, estoy viendo todas las cosas son atraídas hacia el suelo y bueno, eso es un principio físico que se llama gravedad. Entonces, uno va haciendo este proceso de manera cíclica y refina los conocimientos haciendo todo el tiempo esta cuestión. Vamos a elaborar un poquito en cada concepto. Entonces, el aprendizaje tiene que empezar con almacenamiento de información. Como saben, los niños pequeños todo el tiempo se maravillan con todo y están viendo todo lo que pueden, escuchando todo lo que pueden porque necesitamos tomar información. Entonces, como les comentaba, recientemente los discos duros son cada vez más baratos. Un disco duro de un tera cuesta solo 60 dólares. Un tera es 1024 gigas es mucha información. Entonces, básicamente, nosotros los seres humanos almacenamos la información en el cerebro, hay señales electroquímicas en una red biológica y hay dos tipos de memoria, a corto y a largo plazo. las computadoras tienen igual su memoria a corto plazo que se llama la RAM y tienen la memoria a largo plazo que es el disco duro y tanto los seres humanos que procesan las cosas en el cerebro, sobre todo en la parte cortical y las computadoras procesan en el CPU que se llama unidad central de procesamiento, así es como se traduce. CPU es por las iniciales en inglés y entonces la memoria por sí sola no es suficiente para el aprendizaje. Básicamente, imagínese un alumno que solamente se aprenda la respuesta de 100 preguntas. Eso sería una pérdida de su tiempo porque si no está aprendiendo las generalidades que salen de esas preguntas, no va a poder aplicar los conocimientos que aprendió sino solo a esas 100 preguntas que tiene guardadas en su memoria. Entonces, tiene mucho más sentido que se recuerde de un conjunto pequeño de ideas y cómo se amplían estas ideas o estos conceptos y los aplica a situaciones nuevas. Entonces, de esa misma manera, programamos a las computadoras para que puedan hacer ese proceso de sacar elementos comunes de muchos datos y para empezar a hacer eso se tiene que hacer la abstracción. Por ejemplo, hay un objeto y hay su representación. Hay un caso que lo ponen varios libros de Machine Learning. Hay una ilustración de una pipa y el dibujo debajo dice esto no es una pipa. Es la representación de una pipa en un dibujo. Entonces, la representación del conocimiento es la abstracción. Y a partir de eso salen los modelos. Entonces, el modelo viene de extraer los elementos comunes que fueron abstraídos y después se relacionan de diferentes maneras. puede ser con una ecuación matemática, pueden ser con reglas lógicas. Por ejemplo, si tú ves esta cuestión pasa aquello. Si ves esta otra cuestión pasa esto otro. Pueden ser con agrupaciones de datos. Si, por ejemplo, si tienen semillas son frutas. Eso es un modelo que me permite caracterizar las frutas con el paso de ver dentro de la fruta y si dentro de la fruta hay una semilla es una fruta y si no tiene una semilla lo clasifico como no fruta. Y básicamente hay diferentes tipos de modelos. Hay otro que es un árbol y pongo las cosas más cercanas en las mismas ramas y hago varias ramas dependiendo de las diferentes categorías. Básicamente esto me sirve porque yo tomo parte de los datos y hago la fase de entrenamiento. Es decir yo pongo a la computadora a entrenar por ejemplo yo no puedo pedirle a un niño que juegue béisbol de una vez si yo no le enseño cómo lanzar la pelota. Entonces primero tengo que decirle vas a agarrar la pelota de esta manera te vas a parar de esta forma vas a distribuir el peso así vas a lanzar de esta forma y después que le das la información lo pones a practicar ese es el entrenamiento y después puedes incluso ponerlo en otra situación a ver cómo lanza de bien entonces primero se toma usualmente 66 70% de los datos y se se pone a entrenar la computadora para que haga una generalización es decir tome reglas generales dependiendo del modelo que estamos utilizando y diga ah mira esta cosa trabaja así y después probamos con el resto de los datos 33 30% de los datos para ver qué tan bien aprendió la computadora y veo si el comportamiento en los datos de entrenamiento es semejante al comportamiento en los datos de prueba esos ejemplos que nos estaba mencionando hace un momento solo solo hicieron que se me viniera a la mente ese momento en el que estamos utilizando los los famosos filtros de tiktok de instagram y de otras redes que si usted por ejemplo anda lentes o usa lentes ya no reconoce su rostro es decir porque supongo que esos patrones no son parte para que se aplique el filtro ¿cómo podemos explicar eso? ¿de qué forma? ajá permítame seguir un momentito explico un punto más y llego ahí perfecto entonces ese conjunto de reglas que nosotros sacamos se llaman heurística los seres humanos tienen dos tipos de heurística una que es el sistema límbico emocional es decir reacciones muy rápidas instintivas y hay otro sistema que es más lento consciente abstraído y procesa mucha información entonces dependiendo de qué sistema responda uno tiene una u otra conducta y cada sistema es para cosas importantes pero imagínense ustedes si los cavernícolas cuando venía y había un ruidito en los arbustos cerca de ellos se ponían a pensar que podía ser lo que estaba allí se los hubieran comido todos los depredadores de los tiempos ancestrales entonces los que tenían el impulso de salir corriendo o de pelear y probablemente eliminar al depredador fueron los que sobrevivieron suficiente para dejar descendientes y por eso es que hoy día todas las personas que escuchan algún ruidito voltean a ver y enseguida están preocupadas es una cosa que se heredó de tiempos ancestrales y es una regla heurística entonces las computadoras toman reglas heurísticas como por ejemplo si hay un sonido que no identificamos nos alejamos de él o este determinamos si es una amenaza en pocos segundos supongamos que el algoritmo entiende que una cara es una línea así que es la boca y dos circulitos que son los ojos si el algoritmo no detecta los dos circulitos a pesar de que uno tenga una cara pero si con los lentes bloquea lo que la computadora está reconociendo como este una cara el algoritmo no lo va a identificar como cara porque las dos reglas que él tiene allí para identificar una cara es que tenga dos círculos redondos y una línea más o menos recta cerca de la boca ¿no es ahora que usamos mascarilla? ¿cómo hacemos? imposible sí entonces hay por allí un meme que sale una foto de diferentes ponquecitos y unos perritos de raza chihuahua que suelen parecerse y probablemente este algoritmo que yo mencioné anteriormente no se desempeñaría muy bien tratando de identificar diferencias entre los ponquecitos y las caras del perrito a que mate algoritmo sí perfecto muchas gracias que nos ha ilustrado muy bien y hemos entendido bastante y comprendido bastante sobre ese tema ahora sí hablemos un poquito sobre la investigación que ha realizado que está realizando que es para o se basa o se enfoca en la detección de cáncer de seno a partir de datos o de imágenes ajá fíjese faltó un pedacito que es la evaluación ah ok entonces una vez que yo tengo el algoritmo el algoritmo dice ah este tipo de datos los entiendo así después hay que ver qué tan bueno es el ajuste que hicimos y se hace una evaluación allí puede haber algunos problemas asociados por ejemplo está el ruido a veces nos faltan datos a veces los datos tienen mucha mucha diferencia entre sí y a veces el modelo hace un sobreajuste es decir parte de la forma como entiende el modelo incorpora los errores que tienen los datos entonces los modelos sobreajustados cuando trato de aplicarlos en otros datos no sirven ya porque me entendieron el modelo mal parte de ese ruido por ejemplo si yo quiero medir una línea recta a veces me puedo equivocar viendo un número diferente a veces hay errores porque no puse la regla exactamente recta sino que la doblé y estoy midiendo un par de milímetros más acá o más allá hay errores de medida es el resumen y esos errores de medida suelen resultar en ruido a veces hay datos que faltan por ejemplo en el sistema de salud es muy común la enfermera está anotando los datos del paciente hubo una emergencia se tuvo que mover ya no se acordó de ponerlo se fue del turno y se quedó la planilla incompleta y bueno este hay no es culpa de nadie o sea tenía que atender otro caso urgente y bueno al final la situación es que los datos no están completos y para manejar con los datos faltantes hay que inventarse trucos y ponerlos de manera estadística entonces a veces esos datos no representan bien la realidad porque tienen error también y lo del sobreajuste imagínese por ejemplo o una casita de un perro que esté tan cerca del cuerpo del perrito que ningún otro perrito pueda utilizar esa casa o una cama por ejemplo que quede solamente la parte donde la gente duerme y si la persona cambia de posición ya la cama no sirve entonces eso sería el equivalente a un modelo sobreajustado es decir no no podemos utilizarlo para el caso general y bueno hay maneras de lidiar con los modelos sobreajustados entonces sobre la investigación específica básicamente se están utilizando unos datos públicos que se tomaron en Wisconsin en los 60 donde se evaluaron 567 mujeres y de las 567 mujeres 212 tenían cáncer de seno y se hizo una biopsia por aspiración con aguja fina y se tienen unos datos públicos y bueno lo que hicimos fue utilizar tres algoritmos es decir tres maneras de procesar la información para determinar cuáles datos eran malignos y por supuesto se usó un porcentaje de los datos para entrenamiento se usó otro porcentaje de los datos para prueba y la idea es sugerir que el sistema de salud puede beneficiarse por utilizar estos recursos implementarlos no es imposible es menos de 500 líneas de código es decir es algo corto hay paquetes se hacen un programa que se llama R y eso puede ser una herramienta invaluable como apoyo para el personal médico en caso de que se utilice porque hay casos que son borde y digamos que requieren más atención y hay casos que son muy claramente benignos o malignos entonces permite como indicarle al médico cierto tipo de prioridad de revisión y facilita encontrar casos que están como que en la mitad y que ameritan una revisión cercana y si los demás se hace una revisión somera se puede confirmar por el observador más rápido que hay un diagnóstico o no pero teniendo esa forma de confirmación hay una ayuda para el operador o para el especialista entonces esa es la idea de la investigación esperamos pronto poder leer ese artículo o poder leer esa investigación ya para ir finalizando quizás hablar brevemente o que nos cuente brevemente sobre cuál es el futuro del machine learning bueno quizás no el machine learning sino que más específicamente de la de la vía informática en la biología que que podemos esperar que que puede pasar que cosas se pueden incorporar mire la noticia más grande que hubo hace como tres días es que la gente que hizo la máquina voy las proteínas son las máquinas que ejecutan las reacciones químicas del cuerpo desde producción de energía contracción de músculos ser constituyentes de las uñas del cabello de la piel diferentes cuestiones del cuerpo casi todo lo hacen las proteínas y tenemos rato buscando cómo modelar la estructura de una proteína porque hay una relación muy profunda entre estructura fusión función perdón hay una computadora que se llama DeepMind y esa se utilizó para juegos de computadora y la entrenaron y no sé qué los modelos que utiliza se llaman DeepLearning aprendizaje profundo básicamente se simulan neuronas y se hacen diferentes capas de neuronas donde se hace cierto procesamiento para sacar un resultado y se publicó la estrategia de programación que utiliza la gente que tiene esta computadora para predecir la estructura de proteínas todos los investigadores que tengan grupos grandes le van a caer a esto para tratar de replicar ese modelo y tener éxito en la predicción de la estructura tridimensional de una proteína a partir de la secuencia y eso va a traer muchísimo progreso en términos de entendimiento de los mecanismos de las enfermedades y probablemente más avances en medicina personalizada además de eso ya sabemos que el aprendizaje automatizado tiene ciertas limitaciones para el asunto del lenguaje y hay progreso haciéndose en la interpretación del lenguaje que tiene que ver con otros descubrimientos recientes que tienen que ver con machine learning entonces se está utilizando para muchas cosas estrictamente en el campo biomédico la anotación de genes relación de genes con enfermedades hay una cosa que se llama genética de células sencilla básicamente se están aislando células de tumores y se está viendo qué tipo de genes se están expresando allí y se está analizando cuáles son los cambios en detalle para entender cuáles son las consecuencias de cierto tipo de enfermedades como el cáncer para tratar de encontrar tratamientos más efectivos y básicamente lo dejo en esas tres la parte de genética de células sencillas mejoras en los modelos que cada vez inventan modelos más exactos y confiables fáciles de extrapolar y la parte de la estructura función de las proteínas definitivamente es un tema bastante amplio me decía antes de iniciar es un tema que no se puede abarcar todo en 30 minutos en 25 minutos pero ojalá en otro momento lo podamos abordar nuevamente quizás con algo más específico o enfocándonos en los resultados de la investigación que está realizando de momento lo dejamos por aquí muchas gracias por esa paciencia por explicarnos cómo funciona cómo aprenden las máquinas creo que nos ha quedado bastante claro a todos y ahí con la con el el puntito con la espinita de seguir investigando más sobre el tema así que muchas gracias por estar aquí gracias por el tiempo dedicado y pues le dejo ahí les doy los micrófonos para que pueda despedirse bueno muchas gracias por el interés en el en el proyecto siempre estamos a disposición y bueno con gusto volveremos a estar en contacto igual muchas gracias a los que estuvieron escuchando todo el rato se les agradece mucho y espero que pasen una feliz tarde muchas gracias y puede compartir también su correo para para hablar bueno cualquier cualquier consulta jfrojas arroba gmail o arroba ugb.edu.sv jfrojas arroba ugb.edu.sv perfecto por ahí está el contacto por si queremos conocer más sobre este tema gracias a ustedes por acompañarnos gracias por llegar hasta acá y les esperamos en el próximo episodio de su podcast ciencia para llevar hasta luego y suscríbete Gracias por ver el video.